Si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa. En este caso, Elizabeth sí. Abogada de Telemundo le da con todo a Elizabeth Gutiérrez. Porque es muy evidente que esto es una, disculpan que lo diga, berrinche de celos. No pareciera que Elizabeth y William se ojan más de los que aman a sus hijos. La recordemos. William es tan dueño de la casa como ella. Él puede decir, y es mi invitada. ¿Elizabeth Gutiérrez utiliza a su propia hija para perjudicar a William Levis? Todo pareciera que Elizabeth y William se detestan más de los que aman a sus hijos. Tremendo regaño le da una abogada a Elizabeth Gutiérrez. En la cadena Telemundo, el caso de William Levis y su separación amorosa ha capturado la atención pública debido a las complejas implicaciones legales. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La abogada, Sandra Hoyos, fue invitada al programa de Telemundo, para analizar todos los detalles, pero nunca imaginé que le daría con todo a Elizabeth Gutiérrez. Escuchen, si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa, en este caso, Elizabeth, sí, ya hemos investigado, y el título de la casa, está a su nombre y de William. En la Florida, igual que en muchos estados, no existe el concepto de abandono. ¿Cuáles serían las posibilidades de ella, para poder restaurarse económicamente? Lo que está diciendo la abogada, es que, Elizabeth, pierde el derecho, porque nunca fue esposa, solo fue pareja. Pero, aunque no estén viviendo juntos, sigue siendo la dueña, porque el título legal también está a nombre de ella, mientras que eso se mantenga intacto, tiene el derecho de entrar a su casa. Entonces, Elizabeth puede decir, hay una persona en mi casa que yo no invité, y me gustaría que salga de mi casa. Sin embargo, recordemos que William, es tan dueño de la casa como ella, y él puede decir, es mi invitada, y la policía no la puede remover. Hoyos, destacó lo siguiente, el concubinato en la Florida no existe, tú puedes estar con una persona 20 años, tener dos hijos, y tus derechos legales son nulos. Solo puedes optar por la pensión alimenticia de tus hijos, cuando aprueben la paternidad. O sea, además está diciendo, que tiene que hacerle la prueba de ADN a los dos hijos, para demostrar que son de William. Señores, hay que amar a nuestros hijos, ese trauma que esa niña está pasando, va a tomar 10 años de terapia, y pareciera que es una exageración, pero podría pasar. El mismo programa, invitó a la reconocida psicóloga, Cristina Valinotti, quien expresa su preocupación sobre cómo la situación entre William y Elizabeth, puede afectar emocionalmente a Kylie, quien se involucró personalmente y físicamente en el caso. Además, señala que la niña, está siendo colocada en una posición de adulto o intermediaria, lo cual es inapropiado y perjudicial para su desarrollo emocional, y puede dañar sus relaciones a largo plazo, o sea, que cuando ella tenga sus propias parejas, esta situación de sus padres, la van a afectar. Amigos, podemos hablar todo lo que quieran de la cuestión legal, pero los hijos tienen que estar fuera de estos límites, no tuvo que ir con la hija, o sea, que fue un grave error haberla llevado a la escena, lo que tenía que haberle dicho es, Papá y mamá te quieren mucho están pasando por un conflicto, pero esto, no es una cosa que te atañe a ti. Los hijos, no pueden estar como trapos de piso, de aquí para allá, y no tomarlos como objetos. Se puede interponer una demanda civil por agravio doméstico, de parte de la menor de edad, si ella en ese momento se sintió perjudicada. Esta es una situación penosa, una madre no debe meter a sus hijos. Elizabeth, escuchen ustedes, está creando su propia ejecutora, primero, Kylie, está defendiendo a su madre, y ella cree, que va a tener como aliada a la hija, que va a ser una ejecutora en el futuro, por haberla puesto en contra del padre. Lo más importante durante una separación, es que no utilices a los hijos como peones, evita involucrarlos en disputas, o usarlos como herramientas para agraviar a tu pareja, recuerda que tus hijos necesitan amor y apoyo de ambos padres, independientemente de la situación. Ahora díganme ustedes, ¿por qué creen que Elizabeth no se preocupó tanto por Kylie, como lo ha hecho por su hijo mayor Christopher? El tema del momento, señores, como era de esperarse, sigue siendo Elizabeth Gutiérrez y William Levy. La cachó en la cama con una mujer. Mucha gente también se está preguntando, es, ¿qué sucedió después? Supuestamente William Levy encontraría a Elizabeth con una mujer en la cama. La gente se pregunta y critica, ¿por qué es que William tenía una mujer si es que la tenía adentro en la casa familiar? William se había enfadado mucho porque a Elizabeth la había encontrado con una locutora de radio de Miami. Elizabeth Gutiérrez le pagó con la misma moneda a William Levy, punto. ¿Con quién la encontró en la cama? Le dio en el ego a William Levy, y es que no paran de salir las cochinadotas de estos dos. Otra vez William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han vuelto el centro del escándalo, porque al parecer, han salido fotos, han salido videos y han salido audios de que incluso, la policía ha tenido que incluir a los hijos de la pareja para esclarecer los hechos, es decir, para determinar si todas las declaraciones que han dado, son verdaderas. Recuerden que los hijos están entre las mentiras que dicen uno y otro, y ellos son los verdaderos afectados. Hay una aún una versión, en donde se decía que la hija de William Levy lo había encontrado con una mujer en la cama, y resulta que, después se reveló, que no era cierto, y entonces ahí también nos hace dudar de que si lo que dice la niña era real, o si fue obligada a que dijera todo esto. En este drama, ahora se le suma una nueva vuelta, y la verdad es que yo pienso que hay gato encerrado, o debería decir, gata. Porque supuestamente, William Levy se encontraría a Elizabeth con una mujer en la cama. Sabemos que ellos dos tenían un acuerdo, en el que cada uno podía hacer de su cuerpo un papalote, sin embargo, yo creo que lo que nunca hablaron ellos, era, si se puede conectar con alguien del mismo sexo. Entonces esto le molestó mucho, le pegó en el orgullo a William Levy, esto fue lo que empeoró la crisis y todo lo que ya traían. Acuérdense que cada pareja tiene sus dinámicas, dicen, mira, tú puedes con quien tú quieras, mientras no te enamores, o mientras no me la traigas a la casa, cosas así. Y por esta razón se enojó tanto William Levy, porque no habían hablado el tema de que fuera con una mujer o en este caso con un hombre, o sea, William con un hombre, y ella con una mujer. Y a estas alturas, todos se estarán preguntando, ¿de quién se trata? Bueno amigos, se llama Roxana, esta chica no ha salido a hablar nada del tema, ella tiene un programa en las tardes en en Miami. ¿Creen que realmente sea probable que esto haya ocurrido, que ellas tengan una relación? A lo mejor ella encontró consuelo en la amiga, porque el otro andaba encontrando consuelo en cualquiera de sus compañeras de las telenovelas. Ahora, hay un tema del que todo están hablando, y la pregunta que está en el aire es, ¿Elisabeth Gutiérrez demanda a William Levy? Amigos, se está diciendo de que existe esta posibilidad de que ella se está armando legalmente, según fuentes allegadas a William Levy, que han hablado con él directamente, afirman de que él cree, que ella está preparando todo esto como una emboscada para demandar. Para esclarecer un poco este punto, les cuento. En Florida.